Yo estoy feliz de verlos, bueno no los miro pero ustedes me van a ver. Su inspiración fue su abuela. Guadalupe Mendoza con su ropa y su peluca se prepara para darle vida a un personaje especial que nos hace recordar a aquellas personas que juegan un papel importante en la vida de cualquiera, las abuelas. Ella es la chuperabuela. Guadalupe nos contó que esta peculiar abuela nació como un hobby y su aceptación ha sido muy buena. Ha nacido como una pasión, un hobby pero siempre con los sentimientos y creando siempre el personaje muy adentro de mi ser pensando siempre en esa anciana y a la vez en mi abuela. La chuperabuela pues les ha gustado mucho en los lugares donde yo he estado pues les ha gustado mucho por la razón de que es la alegría, el dinamismo. Aunque la idea inicial no fue conseguir recursos económicos, esta artista pretende llegar a más lugares para que más personas la conozcan y así aportar a su hogar, ya que la pandemia afectó su negocio. Ella busca brindar un momento de entretenimiento, pero no se queda allí, también aconseja a los más pequeños. El personaje tiene de todo un poco, depende a donde se encuentre, así se expresa ella. Si es pues para consejos de niños, adolescentes, también para fiestas, digamos depende del lugar, pues así actúa ella. Recordemos que es de suma importancia apoyar a los artistas salvadoreños. Con imágenes de Miguel González, Ricardo Grijalva para Punto Noticias.